¡Vamos! Arregla tus problemas ¡Sí! Siempre el cool ¡Sí! ¡Sí! Es un pan ¡Sí! El explosivo ¡Sí! Haciendo bromas al por mayor Mientras plancha sus calzones Y a menos que haya comida de por medio Lo único que verás de quién serán ¡Sí! ¡Ojos! Peludos y amistosos ¡Sí! ¡Sí! ¡Ojos! Cabezas gigantes y suaves ¡Ajos! Moviendo un mundo de diversión Nuestras diferencias nos hacen únicos ¡Gracias! ¿Vamos? ¡JINS! ¡Camil es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Cant ¡Vamos! ¡ 성urr想anego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! ¡Papá, hay que dar! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, ¿ah? No, 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 no. Huh? Hm, yeah. Ah, ah, ah. Huh? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡H에요! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡ kaloiran de estas encasadas ¡Gracias! 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 ¡Hejuelas! ¡Pues no te llames en las Siri iñas! ¡Oh, no! ¡Hille! ¡Hejuelas! ¡Hejuelas! ¡What? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ruah! ¡A la fuh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ah ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡¿Hm! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Ah! No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Gracias... Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Oh. Oh, ha, 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 ha. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!